Azuloide Azuloide Un chocolate Una cerveza Un pego 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 Agua Un pego No te vas a halls un pego Un pego Un pego Un pego Un pego Si Action Un pego Tampoco, oye, si tengo que estar en eso tampoco, que yo no duermo bien y duermo a cualquier hora. Y el sueño es un sueño raro eso, lo mismo que a las dos de la tarde que a las dos de la mañana. Cuando me quedo dormido así que parezco una sabrosura porque no lo sientes. No es un sueño preparado, es un sueño eso, no gado, eso, pero al momento. Y esos sueños los tengo últimamente pocas veces, muy pocas veces duermo tranquilo. Yo me desperté, vaya, venga, iba a jugar cancha, pero bueno, ya va a mirar jugar cancha que no es más nada. Ya me voy a grabar este código, no me voy a grabar. El celular tiene que comprar pelota que la bota pero no la busca. Tienes que ir en cuando salir a buscarte tus peloticas. Voy, 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 voy a grabar este bolso. ¿Eh? Te tengo por ahí. Ya estoy viendo con los cables pegados hoy. Bien, bien, bien. Voy otra, vea. Ya, ya, ya. Y mire con los cables pegados hoy. Ha agotado tres pelotas ya. Tres agotado. A la mano, para cortarle a su besito por dentro. ¡Ah! Jejejeje. Vamos. Tres pelotas a darse el queno. Una para el lado, una para allá. ¿Qué te jodió tú? Bueno, ¿cómo estás? ¿Vos? 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 La chula. ¿Vos? 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 No sé que estaba atrevo ¿Cuánto vayan las aguas esas? Dos No son bogotas gente El agua chiquitica es saludable, ¿cuál es más económica? Esa es la verdad Que te metes aquí un par de huevos, te estás hidratando ¿Sabes cuántas chiquitas estás? Tres Oye, para tomar una chiquita ahora mismo Nada, ahí harán 12 a casa ¿Los chiquitas? Es un litro y medio Y una chiquita es un agua corta, eso hace 3 Es un litro y medio Eso hace 3 chiquitas Eso es el negocio Yo pensé que me estaban estafando esta gente Estás tomando más agua No te estafas tú mismo Tú llevas años aquí, tú tienes que estar No, pero aquí no, yo era el que vendía todo eso aquí antes Sí Sí Yo vendía otra cosa, yo vendía productos elegantes Yo vendía, traía 10 o 12 tipos de cervezas diferentes De botellas ¡Claro! Traía todo tipo de aeronaves, juveniles Más altas Yo tenía tremenda venta aquí Y cuando aquello colectaba Pero para colectar la modificio Porque te gusta que esta gente paga un momento Para mí me pagan los hostiares el otro día, la semana que viene Y para cobrarle la modificio Yo tenía el contrato aquí, todo Me dejaron la cancha mismo Le saqué el pie, cuando guardé el taxi Le saqué el pie Mala ¿Cuándo qué? No Me dejó el taxi Me dejó el taxi Mala Imagínate que esa pared continúe para atrás No, no 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 Esa bola es mala ¿Eh? Aquí es mala Aquí es mala Pero si la pelota de ahí debería ser buena No, porque hay una ley que se llama, una jugada que se llama pica y beti Pica y beti Sí Pero todavía tiene taxi No, ahí, 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 ahí es mala Tiene que picar en el cemento que está ahí construido Y en la esquina es como chula, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Cemento es buena Espérate Ahora sí Mierda, se ve Tiene que batirse con el nígue, eso trae más energía que cualquier otra cosa Eh, cuando tengas que volver de ir por ahí me traes un guerrero a ver Los de los oscuros, cualquiera, azul, menos el limoncito ese, cualquiera Debería que papá te lo puedes hacer Le sale a parte de la mordido y tú verás al momento, con la azúcar y todo te lo pones Un saludo Para cobrar es pasar mucho trabajo, ¿no? Bueno, muchachos. Se demora mucho. Está entrando bien por los 10 caños. Tienes que cobrarla, momento. Ya tengo una idea, Giovanni, para grabar. Ya tengo una idea para grabar en el medio de la cancha. Forrarle esto con un plastiquito con 4 huevos y atornillar el plastiquito ahí. Aplota nunca ahí, Giovanni. Poger un acrílico. Sí, como eso que se pone para poner los fotos en las oficinas de la doctora. Empatar los acrílicos y ponerle el... ¡pum! Y atornillarlo ahí. Eso no le pasa nada. ¿Eh? ¿Eh? No, es que nadie, los únicos que pueden grabar directamente son los cuaches americanos. Yo nunca he visto Fronteras y que la gente está grabando directo ahí. No, sí, en Vizcaya sí, si la pareja trae cristal. Es el único. Pero en la Frontera y Cubano y Cuba y Venezuela y Panamá, eso se necesita. A veces parece que no es mala idea. Y la cancha que vamos a meter nosotros también, que la pareja trae aquí. El cristal y la de lado. ¿Estos jodidos? Esta cancha está hecha de bloques, ¿te vas a dar cuenta? De bloques, pero aquí el bloque lo pusieron como es. Pues el bloque lo pusieron así. En vez de así, está así. Entonces, lo que hay entre... Es decir, lo que hay... Así es como se hacen estas canchas. Como el bloque así. De lado. Esa es la costina deportiva. Explícale ahí en la costina deportiva. Una costina deportiva. Aquí tenemos... Una gran promesa. Mira. El celular. El celular. Tremendas condiciones físicas. Está cansado porque la... Está cansado ahí. Está cansado ahí. Está cansado ahí porque parece que los teléfonos le pesan mucho. Está cansado ahí. Yo no puedo usar toalla blanca porque el bleach me hace rash en la piel, me sale rash por toda la piel. Tiene que ser toalla oscura para que no le meta el bleach. Se le mete el bleach. Yo no puedo usar toalla blanca porque cuando me seco, el bleach siempre se le queda en la toalla. Cuando se moja la toalla, el bleach se sale para el cuerpo y a mi me hacen unas marcas por aquí. Y el queso también me está haciendo daño la piel, queso, leche, yogurto, todo lo que es el ártico. Ya tengo que dejar el queso, tengo que dejar la leche, tengo que dejar todo la piel y todo la galaxias. Me da muy mal a darme las manos, las tengo ya en el trío. Me da muy mal. Me da muy mal. Me da muy mal. ¡Gracias! 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 ¡Estos bobos, ve, si! ¡Y para que no le tiras no le parece! ¡Gracias! 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 ¡Para! 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 Sí, andaba con la chamaquita, ahí se estaba. Mañana tiene que pincharte. Ya se fue. ¿Me vieron? No, me toca a mí, si me toca a mí. Oye, cara, el globo y soplete me toca a mí. ¿Eh?